Vale, chicos Se viene, vale, vamos a agrandar esto Creo que si lo agranda es peor, porque Vale, lo que voy a hacer es el chat Vale, el chat Youtube, etc, etc El chat, lo voy a poner aquí, super grande, vale Claro Ahí, 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 ahí A ver, a ver, a ver, ahí, para que se lean bien, vale Así Perfecto, para que se vea bien Perfecto, eh, en grande, eh Vale, se ha confirmado Espeón, vale, es decir, ya Voy a ser más chiquitito yo Vale, aquí Se ha confirmado espión, vale Para que lo sepan ¿Cómo? Se ha prestado a los vecinos pollos, que no dejan de ser su ruido Le daré un sustituto Hola, soy famoso Este vídeo seguramente lo va a ver gente, porque voy a decir algo importante Así que, que sepan que todo lo que pongan aquí Seguramente, yo creo que el vídeo, sabiendo Cómo va a ser el vídeo y tal, y cómo voy a poner El título y todo, que lo tengo pensado, eh, lo va a ver Mucha gente, si no ya lo verán, vale Si no, ya lo verán Eh, así que nada Aprovechen su minutito de fama Bueno, no sé si va a ser un minuto, no sé lo que va a ser No sé lo que estaré hablando aquí Pero bueno Lo di yo Espeón ya está confirmado de forma oficial Es decir, no se había confirmado de forma oficial Pero ya está confirmado, vale Ya está confirmado, vale ¿Para cuándo people in unite? No tengo ni idea No tengo ni idea, eh Ahí no lleva tanto Pero bueno Espérate, voy a ponerme el chat aquí Para no tener que mirar a la derecha Que me da mucho toque mirarme para... Mirar para allá, ¿sabes? Me da muchísimo toque Me da mucho, mucho toque A ver, vamos a poner esto para acá Perfecto Eh, vale Normalmente Normalmente Lo habéis de gente Que pregunta a Izuku Normalmente los vídeos que yo hago de noticias Y suelen tener mucho Mucha Suelen entrar muchísima gente ¿Sabes? Suele superar siempre los mil visitas Me pasaba con Pokémon Espada y Escudo Me pasaba con Pokémon Unite Cuando sale información nueva Siempre que hago un vídeo de noticias Mi canal realmente Y YouTube te es noticias No te es gameplay No es que es súper raro Pero yo Si subo cosas De cosas nuevas que salen Pum No sé qué pasa Siempre lo veo un montón de gente No sé Mi suscriptor en la mayoría Es por noticias Vale, seguía por noticias De cosas nuevas que salen Síganme en nada ¿Te imaginas? Diana Cuidado Cuidado Vale Aquí está, ¿no? Atacante a distancia Punto Usa su poder psíquico Para predecir tu victoria Obviamente Porque está jodidamente roto Ya lo hemos visto en su gameplay Espera Yuna Y no sé qué Espera Llega Ah, vale Espera no Espera Espeón llega a Pokémon Unite El 16 del 5 ¿Vale? Así que confirmado ¿Vale? Para que lo sepan Sí, ya confirmado De forma oficial Te ponen la imagen ¿Qué tal? 9000 y pico me gustas No sé cuántos citados Y un montón de retuit ¿Vale? Es decir Ciego Sí, se podría decir ¿No? Se podría decir Me tendré que poner la cafa, ¿no? Para ser directo Me tendré que poner la cafa, ¿no? Supongo Eh ¿Te imaginas? Pero bueno Lo dicho Es que aquí no hay mucho más que rescatar Punto Ya está Ya se sabía que era el 16 cuando iba a llegar Así que el 16 seguramente El lunes Eh No tiene naro El lunes En España sería de madrugada Es decir, del domingo para el lunes Sería a las 12 de la noche Es decir, de madrugada ¿Vale? Hora México sería estilo Las 6 de la tarde Del domingo, creo ¿Vale? Cuando sale ESP Un 6 de la tarde del domingo Así que ya sabes que Bueno Es que siempre digo El horario de los moderadores Pero es lo que hay Después ya ustedes Pues hacen los cálculos y tal ¿Vale? Y en horario de Guatemala Sería a las 5 de la tarde ¿Vale? Para que se hagan una idea ¿Vale? Ese es El horario al que llega ESP A Pokémon Unite El domingo Para la gente de Latinoamérica Y el lunes Para la gente de España Pero de madrugada Bueno, mentira Espérate Mentira Llega a las 6 Espérate Llega a la 1 Es decir, llega a las 6 de Sí, sí, mentira Llega a las 7 de Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Bueno, 7 de la noche 7 de la tarde En México Y 6 de la tarde En Guatemala Sí, correcto Güey, yo extraño desvelarme Por poner un pollo ¿Por qué ya no lo hacen así? Desvelarme ¿Te acuerdas? Eso es cuando aquí Lo hacían de madrugada Bueno, cuando lo hacían de mañana Eso es cuando en España Los metían a las 8 de la mañana A esa hora Sí que se hacía Tenían que madrugar ustedes Para verme a mí Obviamente ¿A quién no? ¿A quién si no? Pero bueno, chicos Ey, primero que nada Antes de pasar a la noticia tocha ¿Vale? Que ahora voy a hablar un poco De si va a ser gratis o de pago Porque ya parece que se ha filtrado cosas ¿Vale? Te puedes suscribir al canal Y dejar un like ¿No? Que nunca lo digo Te puedes suscribir Deja un like Traigo noticias de Pokémon Jugamos en directo Vente a Twitch ¿Vale? Diyobi en Twitch Sí, me llamo diferente No sé por qué coño Pero bueno, me llamo diferente ¿No? Para que lo sepan ¿Vale? Y yo con cara de muerta Por una ardilla ¿Te acuerdas? La ardilla fue Y encima la ardilla estaba rota Y yo no sabía usarla Vale Pasamos a la noticia Pop Vamos a traducirlo Porque si no No van a entender Un pito ¿Vale? Bien Aquí Assassin Dave Que no lo conozco No tengo ni idea Porque bueno Parece que es un creador de contenido Pero tiene el verificado y todo De Pokémon Unite Tiene verificado Pero tiene cuatro mil y pico Seguidores solo Es que claro La gente inglesa y tal Siempre le da más beneficio A los españoles La vida Pero bueno Atención entrenadores Espeon se puede adquirir Gratis ¿Vale? Junto con un evento Que se lanzará el 16 del 5 Detalles confiables De Secret Informer De un informador secreto Que bueno Que se lo ha dicho a él Porque seguramente sea un leaker Y tal ¿Vale? Yo Creo que solamente Por ser verificado No va a poner Algo De mentira Diciéndolo de esta forma ¿Vale? Recuerde estar atento A una transmisión solo De Espeon El día de lanzamiento Por lo tanto Eso Gratis En letras pequeñas Solo por unos días ¿Te imaginas? No hombre Lo pones aquí en mayúsculas No pero ya sé a qué te refieres Sé a qué te refieres ¿Vale? Sé a qué te refieres Pero Parece ser que sí Que va a ser gratis ¿Vale? Que va a ser por evento Que va a ser como Jupa Es decir Vamos a tener que hacer Una serie de misiones Y boom Lo vamos a tener Absolutamente gratis A Espeon Dudo mucho Que una cuenta Que está verificada Lo ponga así Como si nada Cuando no lo tiene Al 100% seguro ¿Vale? Y si lo pones por algo Aparte que a mí me extrañaba ya Que Pokémon Unite Te metiera un Pokémon de pago No tiene sentido Se iban a ir a la ruina Es decir Nadie lo iba a comprar Bueno lo iba a comprar La gente que hace directo y tal Pero dudo que mucha gente lo compre Sino que esperarían Que estuviera gratis Porque yo sinceramente No gastaría dinero En un Pokémon ¿Vale? No lo gastaría Aparte que no lo hace Ningún MOBA ¿Sabes? Y para tenerlo más rápido Se compra No O si Puede ser lo que yo dije Atentos Puede ser lo que yo dije Hombre Puede Cierto Puede ser lo que yo dije Puede ser lo que yo dije Y el chico Eevee dijo ya eso No, no ha dicho nada El chico Eevee no sabe Es decir No No ha llegado a nada aún ¿Sabes? No ha visto nada Dentro del juego Bueno No se ha pronunciado sobre Espeon No ha dicho nada Literalmente Estuve viendo y tal Y no ha dicho nada Compraré a Dragonite ¿Cómo compraré? Dragonite de una, eh Ojito, eh ¿Cómo era? Con Danza Dragón Y con Hyperrayon Poca broma Pero bueno Va a ser gratis Yo creo que Lo pueden hacer de dos formas O meterlo en un evento gratis Como Hupa Darlo Gratis Es decir Te dan Una prueba de Espeon gratis Mientras dure el evento Es decir Que lo puedes usar Como pasó con Hupa Que todo el mundo Puede usar a Hupa No lo puedes usar En clasificatoria Seguramente Para después Como testearlo Y si hay que nerfearlo Lo que sea Es lo mejor que podrían hacer Y después Eh Te lo re Bueno Cuando lo consigas Ya te lo puedes poner de favorito Te puedes poner todo ¿No? Del Pokémon Como hicieron con Hupa Básicamente ¿Vale? Básicamente Y Hupa se puede comprar Porque yo no lo tuve Sí, se puede comprar Por 10.000 monedas Así Así que Dayana Te diría Y a ti A todo el mundo Que consigan a Espeon ¿Vale? Que haga las misiones Y consiga a Espeon Eh Al Hupa yo Lo conseguí en directo Es decir Solamente con jugar conmigo Jugar conmigo solo Ya lo podrías haber conseguido A Hupa Sin tener que hacer más nada Sin tener que jugar extra Ni nada No, no En directo Se consigue fácil Las misiones son súper rápidas Se hacen enseguida Es estilo A lo mejor Juega 3 partidas Mete 200 puntos Eh Yo qué sé Son boberías así ¿Sabes? Son boberías así Ah Lo del Hupa fue lo del Lach Vale, vale, vale En Hupa tenías Lach Vale, vale, vale Pero bueno Que las misiones son súper fáciles Las misiones se hacen literalmente En 30 minutos No tardan más En 3 partidas te hace la misión A no ser que sea una A no ser que una misión sea Gana 5 partidas Y pille raya de perder todas Entonces ya A dormir, ¿no? Entonces ya a dormir O jugar O jugar de estas Las rápidas Que es Hay jugada gente mala nada más Pero bueno Que vamos Que va a ser un evento Que te puede farmear fácil Ya verás Vale, yo lo haré en directo Seguramente Si los moderadores Van a jugar conmigo Pues oye Van a tener la sala abierta Como siempre Y las podemos hacer juntos Las misiones sin problema Y después ya El que quiera hacerla conmigo también Porque se vaya metiendo también A la sala, ¿vale? Hasta 5 ventas, obvio De una, ¿no? ¿Te imaginas que Espeon Le quite el meta 1 a la rana? Me meo Espeon por lo que se ha visto Está bastante fuerte, ¿eh? Está bastante fuerte Es decir, yo lo estuve viendo Y cuidado Los ataques que tiene y demás Pega una barbaridad, tío A diferencia de niveles y demás Yo no sé si vieron el vídeo que subí Pero bueno Si no lo han visto Veanlo, ¿vale? Seguramente se los dejaré por aquí arriba Y tal Si esto lo edito o lo que sea No sé si lo voy a editar, la verdad Pero bueno Si no lo han visto Si lo ven Verán que yo comento una parte En la cual El Espeon está al nivel 6 O algo así Nivel 6 Nivel 6 el Espeon ¿Vale? Nivel 6 Y el rival está al nivel 15 ¿Vale? Al máximo Y le quita casi la mitad de la vida De un golpe El Espeon al otro Digo yo, cuidado Que no me acuerdo con qué ataque es Pero es como que rebota, ¿vale? Como que no rebota Y si no alcanzamos Jugamos en Discord A ver Me avisan y a mí también, ¿no? Ya saben No sé Me dejan solo Perfecto Y será como Silvio Que empieza roto Y a los dos días será nerfeado No, Silvio fue al día Silvio fue Salió un día Y al día siguiente ya estaba nerfeado Es decir, no duró ni un día ¿Sabes? No duró ni un día No te creas Tiene los movimientos sin cooldown Por eso parece roto Que no, que no, que no Que pegó un golpe solo Y casi le quita la mitad de la vida Al Silvio Tuvo que incluso Poner que no tuviera daño El rival En el entrenamiento El chico Ivy Porque si no se lo cargaba Sin querer ¿Vale? Pero obvio Bueno, obvio Cuidado Cuidado, ¿vale? Cuidado Sería jugar de tarde Así y tal Tarde de aquí, ¿sabes? Podría jugar perfectamente Pero ahí, claro Ahí sería como ¿Quién sabe? Pero no hemos ocultado Las habilidades Eh... Que no Pero que no es el cooldown Que es solamente un golpe Un golpe Miren el vídeo Y miren un golpe solo Del espion Con la habilidad No me acuerdo cuál es Pero es la que salta De uno a otro Lo que hace es que dispara Bueno, dispara Pega el golpe Golpean uno Y rebotan otro Y ese golpe Uno solo Le quita casi la mitad de la vida Como lo nerfean Rápido Desistalo No, no creo que lo puedan Yo creo que este Pokémon Si lo nerfean Va a seguir estando fuerte ¿Sabes? No creo que lo puedan nerfear También Yo creo que va a ser Estilo como Lucario Yo me arriesgaría A decir que es como Lucario Va a ser difícil De nerfear ¿Sabes? Creo yo Pero bueno Espero que el nerfeo Que le peguen No sea muy fuerte Porque últimamente Todos los Pokémon que salgan Los están matando ¿Sabes? A Sumarris lo mataron Nada más salir El Duraludón Se sigue usando Pero... Meh Ya está un poquito menos Se ve menos ¿Sabes? Se ve menos Bueno, mentira Se sigue viendo Pero me refiero Han como ido matando Los Pokémon poco a poco El Silvion lo mataron Pero vamos El Silvion fue una cosa de loco El Silvion fue Abuso a todo el mundo usándolo Pum, lo matan La ardilla No está tan muerta Creo yo Bien usada Te sigue reventando Y no sé Pues Yumarris Pero si lo usas bien Hace más de algo Sí, como todos los Pokémon Bien usado ¿Sabes? Ningún Pokémon para mí es malo Simplemente que tiene que entrar En un equipo exacto ¿Sabes? El mejor es Cinder O sea, que ni se molesten Ya vino el payaso de turno Sí, ya tuvo que venir El payaso de turno Sigue usando Cinder Sigue usando Cinder Y no te preocupes Cuando te pille un Espe Al nivel 6 Y te revienta de un golpe Vas a decir Tú, sí, sí Sigue usando Silvion A Cinder Sigue usándolo Sigue usándolo Hasta que metan a Jojo Ahí, claro No creo que lo metan No creo que lo metan Deberían meterlo Cuando salga el Pokémon Escarlata Deberían meterlo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal, Emanuel? Eh... Y tiene el huevo Joey No sé por qué tiene el huevo Anto, la verdad ¿Qué es esa noticia? Pues que sale un nuevo Pokémon en Pokémon United y tal ¿Vale? Y bueno, eso va para YouTube Es decir, ya está Que no hay mucho más que comentar Dice que va a salir gratis Que va a salir por evento Que sale el día 16 Y punto, ¿no? ¿Me ha metido a B-Blue? ¿Crees que meterán a Pocho? A B-Blue Así que nada Gratis Let's go Gratis Aunque cuidado Como te lo metan de pago Y gratis Gente, pueden hacer esa jugada, tío Metértelo de pago Que pagues por él, ¿no? Que tengas que pagar por él Y lo puedes conseguir gratis a la semana Claro, a la semana Cuando está allá Nadie lo usa porque está muerto ¿Sabes? Está en plan, literalmente Lo han asesinado Porque no, no sirve Lo nerfearon, ¿sabes? Literal Pero bueno Pero bueno Y nada